Durante las primeras semanas del estado de alarma no era necesaria la cuarentena porque toda la población o cualquiera que llegara del extranjero tenía que confinarse en su casa. Sin embargo, a principios de mayo, en el momento que comienza la desescalada en España y los ciudadanos empiezan a ganar espacios de movilidad, era necesario asegurarnos que esta estrategia de desescalada no se desbarataba con la importación de casos desde fuera. Es en ese momento donde se explicita la medida de cuarentena para quien llega del exterior. Y, como ha señalado la ministra portavoz, una cuarentena que se eliminará a partir del 1 de julio. Y en relación con la movilidad internacional, y una vez que hemos marcado la fecha de apertura en el calendario, estamos trabajando de forma muy intensa con nuestros socios europeos para definir las normas de apertura. Nuestra posición es que se definan reglas comunes para recuperar la libertad de movimientos dentro de la Unión Europea y con el espacio Schengen. Y para ello es necesario que se cumplan tres premisas. En primer lugar, garantías de seguridad. Los controles fronterizos y las restricciones a los viajes tienen que levantarse en zonas que tengan una situación epidemiológica que evolucione positivamente. La segunda premisa es la capacidad sanitaria y la transparencia. Es necesario garantizar la capacidad sanitaria por parte de los países, pero también la transparencia con los viajeros. Y, en tercer lugar, un enfoque coordinado y por regiones. El virus no conoce de fronteras y, por eso, es preferible que las zonas en las que se hallan en una misma evolución de la pandemia se traten de la misma manera. Y, por eso, nos gustaría que se estudiase la reapertura de fronteras no solo por países, sino también por regiones. Y, por eso, apostamos, como propone Europa, por realizar una apertura gradual, coordinada y no discriminatoria entre territorios, con una situación epidemiológica similar que nos permita evitar los riesgos de rebrotes. Gracias. Gracias.